Quiero cederle la palabra al presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, nos va a compartir unas reflexiones de clausura. Presidente. Muchas gracias, Andrea. Quiero agradecer especialmente a Alicia, a Ángel y a Enrique por estas reflexiones tan importantes en un momento tan crítico para la región. Quiero hacer unos breves comentarios, primero sobre el rol de CAF. Gracias al fortalecimiento patrimonial de los últimos años, como decía Enrique, manteniendo a la vaca sana para poder dar leche, hemos tenido una respuesta contundente en la crisis. Este año vamos a más que duplicar los desembolsos a los gobiernos centrales para hacer frente a las necesidades de financiamiento. Tenemos una aprobación récord de más de 16 mil millones de dólares. Asimismo, hemos hecho un gran esfuerzo en direccionar líneas de crédito a la banca de desarrollo de nuestros países con el foco en pequeña y mediana empresa. Este martes hemos aprobado en un directorio por vía rápida una línea de liquidez de 1.600 millones de dólares para nuestros bancos de desarrollo locales. Y esto está enmarcado dentro de nuestra estrategia de enfocarnos hacia la PyME latinoamericana, buscando su internacionalización, su innovación y su integración de cadenas productivas. En segundo lugar, quiero comentar el importante compromiso que tenemos con el medio ambiente. Como lo han manifestado nuestros tres distinguidos panelistas, es fundamental, pero no solamente a través de nuestros créditos, sino también como una convicción genuina dentro de nuestra organización. En segundo lugar, hemos realizado una estimación de una agencia independiente de cuál ha sido nuestro impacto en el medio ambiente, la producción de gases de efecto invernadero. Y tomamos la decisión de compensar toda nuestra huella de carbono desde que empezamos nuestras operaciones en 1970. Iniciamos nuestro 50 aniversario siendo totalmente carbono neutral. El tercer punto es, si bien es cierto que hay cosas críticas en América Latina, también hay ejemplos muy rescatados. La digitalización en Uruguay, el ejemplo de la industria vitivinícola en Argentina y Chile, el esfuerzo enorme en Bolivia por infraestructura rural en los programas Mi Agua, Mi Riego. El importante impulso en Paraguay para su integración a través de Transchaco, el puente de la triple frontera y los esfuerzos en energía eléctrica. El fuerte impulso en Colombia para la economía naranja. La convicción en Panamá de enfocarse a la logística con excelencia. Industrias importantes en Ecuador que, a pesar de lo difícil de estar en una economía dolarizada, han crecido en productividad. O el ejemplo de la agroindustria en Perú. Entonces, en todos nuestros países tenemos ejemplos de excelencia. Son motivo de orgullo y también de esperanza. Y finalmente, concuerdo con nuestros tres panelistas que requerimos un mayor nivel de cooperación y de colaboración, primero entre nosotros, entre los latinoamericanos, pero también de la comunidad global. En conversaciones con los presidentes de los países miembros de CAF o con sus ministros de Hacienda, hemos visto conveniente la propuesta de formación de un fondo para financiar infraestructura de integración e infraestructura digital en nuestra ría. Este fondo, que se constituiría con apoyo de los países desarrollados, que ofrecerían garantías para la emisión de bonos, permitiría a los países latinoamericanos tener una fuente de financiamiento al mismo costo al cual se financian los países desarrollados, de muy largo plazo, que nos permitiría abordar el reto de la infraestructura de una manera definitiva. Este es un esfuerzo que esperamos consolidar en los próximos meses y es básicamente el anhelo latinoamericano de poder finalmente reducir la brecha de infraestructura. Termino agradeciéndote a ti, Andrea, y a todos nuestros asistentes de esta conferencia virtual por habernos acompañado en nuestro 50 aniversario. Muchísimas gracias. A usted, presidente, gracias, señor Luis Carranzo Ugarte, por sus palabras. También, un aplauso virtual de todos los que estamos aquí para usted. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, les agradezco a todos nuestros invitados que nos han acompañado en esta transmisión, a ustedes que se han tomado hoy el tiempo de escucharnos desde sus tabletas, computadores, laptops, teléfonos, etc., y se han unido a esta charla virtual. Otro agradecimiento especial a nuestros media partners con los que hemos estado enlazados, el país, el GDA, la nación, el tiempo o globo, el comercio de Perú, el comercio de Ecuador, el país de Uruguay, el mercurio, el universal, el nacional, la nación, la prensa gráfica, la prensa, el nuevo día, América Economía, La Razón, Cinco Días y The Guardian, aquí la prensa también presente. A todos ustedes mil gracias, ha sido un placer de verdad y que tengan una excelente tarde y un gran día.